No arranques esta planta si ves una en tu patio. Mira por qué. En este video vas a conocer las propiedades medicinales de la verbena, sus beneficios para la salud, cómo favorece la verbena tanto como uso interno y uso externo y las contraindicaciones de esta planta. Bienvenidos a Dosis con Laura. Antes de seguir, dime si conoces esta planta y cómo se llama desde el país que nos ves. La verbena es una planta medicinal utilizada tradicionalmente en la medicina debido a sus propiedades y beneficios para la salud. Esta hierba medicinal era comúnmente utilizada para la fiebre, problemas de hígado, dolor de cabeza, ansiedad o gripe. Es una planta herbácea originaria de Europa, posee hojas lanceoladas y unas flores pequeñas en tono violeta. La verbena pertenece a la familia botánica laviatae o laviadas, igual que otras plantas muy conocidas por sus beneficios para la salud, como son el marrubio, mejorana, salvia o romero. Es una planta curativa que se ha utilizado desde la antigüedad por diferentes culturas, como son los griegos o los romanos, debido a que sus principios activos, como los flavonoides, nusílagos, daninos o verbenalol, otorgan a la verbena de unas propiedades muy interesantes para prevenir y mejorar algunas dolencias o enfermedades comunes. Para tu tranquilidad, hay verbena ecológica que no tiene restos de pesticidas y es de la mejor calidad. Vamos a conocer en qué casos de enfermedad la verbena nos puede ayudar a mejorar la salud. La verbena nos ayuda a mejorar los síntomas de resfriado y gripe. Esta planta nos ayuda a recuperarnos en estados de cansancio físico y mental. Reduce o elimina los dolores con una infusión de verbena. También mejora las digestiones lentas y pesadas. Protege y cuida de nuestro hígado, siendo la verbena una planta muy beneficiosa para los casos de hígado graso y tericia o la inflamación. Combate el insomnio. Puede ser un remedio natural para el dolor de cabeza como las jaquecas. Y las personas con reuma se puede beneficiar de los efectos de la verbena y mejorar los síntomas. En el caso de fiebre, la verbena ayuda a reducirla. Para los casos de estrés y ansiedad, es nuestra aliada. En dolores articulares, toma la infusión de verbena o pon cataplasmas directamente sobre éstas. El consumo de la verbena puede mejorar la inflamación y puedes prevenir o mejorar los casos de retención de líquidos con esta planta. En dolencias de hígado y riñones, la verbena se ha utilizado tradicionalmente para combatirlas. Para los casos de esguinces, tendinitis, golpes, torceduras, entre otros, la infusión o cataplasma de verbena nos ayuda a combatir el dolor y la inflamación. La verbena para uso interno se utiliza principalmente preparando una infusión. Pon una cucharadita de verbena seca en una taza de agua, 150 mililitros aproximadamente, muy caliente, casi hirviendo y se tapa. Lo dejamos reposar 5 minutos y después colamos y bebemos poco a poco cuando se vaya enfriando. Para uso externo, se puede aplicar la infusión o bien en cataplasma o compresas para mejorar dolencias de la piel como el eczema, forúnculos o quemaduras. También se usa la infusión de verbena para hacer gárgaras, para prevenir las caries y mejorar la salud bucodental. Como siempre, te recomendamos utilizar plantas medicinales ecológicas para evitar consumir los tóxicos que dejan los pesticidas durante su cultivo. La contraindicación es de la verbena es que no debe consumirse durante el embarazo ni se debe dar a menores de 12 años. Tampoco está indicado el consumo de verbena a personas con hipotiroidismo. El consumo de la verbena, al igual que la mayoría de las plantas medicinales, no debe ser superior a dos semanas. Tras este periodo de tiempo, se ha de descansar durante otras dos semanas o más en caso de volver a consumir la verbena. La información facilitada en este video es información general. Para saber cómo tienes que tomar la verbena en tu caso, particularmente debes consultar con un profesional de la salud que conozca tu historial médico y pueda darte unas pautas en base a tus necesidades particulares. Espero que estas informaciones les sea de mucha ayuda. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Nos vemos en un próximo video. Gracias.